Las Comisiones Permanentes Unidas de Salud Pública y Administración de Justicia de la 62ª Legislatura de Oaxaca instalaron formalmente los trabajos para el estudio y análisis de las siguientes iniciativas. 1. Iniciativa con proyecto de ley de voluntad anticipada. 2. Iniciativa con proyecto de ley de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células humanas para el estado de Oaxaca. 3. Iniciativa para crear la ley oaxaqueña sobre ortotonasia y donación de órganos o tejidos. Hoy queda instalada ya formalmente lo que son las comisiones, pero vamos a entrar a la etapa de discusión en la cual primeramente vamos a discutir y ampliar principalmente a los temas del sector salud. Vamos a traer especialistas, vamos a traer los consejos médicos para que podamos discutir estas iniciativas. Representados por el diputado Gerardo García Enestrosa, de Administración de Justicia y César Barroso Sánchez, de Salud Pública, se determinó incluir en este análisis a expertos en temas de salud, así como a hospitales, los servicios de salud de Oaxaca, el Issste, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, el Colegio de Notarios, entre otros, a fin de socializar el tema y tener la noción de quienes en su momento aplicarán dichas leyes. La idea es que empecemos a discutir este tema tan importante que para el Estado pues tiene muchos beneficios a nivel federal. Ya en algunos hospitales se está aplicando lo de la ley de voluntad anticipada, pero sin embargo en nuestro Estado todavía no se puede considerar, ya que esto es una ley federal y por lo consiguiente, bueno, pues la idea es que podamos también estar prevenidos y sobre todo, bueno, pues que de esta forma pues le demos muchos beneficios a los oaxaqueños. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.